Hembra de raza mejora andina con sus 5 crías 1, 2, 3, 4 y 5 Las hembras de raza andina son las hembras mas prolificas de la raza mejorada Un promedio de 4 o 5 crías por parto Ideal como reductoras Es un animal que tiene una semana, bien grandes para ser parte de 5 Para tener 6, 7, 10